Hola, una persona que está por iniciar un proyecto, lanzar un negocio, requiere de ciertas habilidades y conocimientos los cuales nos va a ayudar a la hora de lanzar el mismo. Estos conocimientos hay que desarrollarlos, dominarlos y conocerlos para que puedas utilizarlos. Aquí en Éxito por Minuto, yo, Raúl Manuel, te voy a compartir algunos de ellos. Quédate aquí. Cuando pensamos en cómo emprender un negocio, nos vienen a la cabeza muchas ideas, muchas razones por las cuales debemos hacerlo o no. Número uno es el compromiso. Deberíamos, una vez que prometemos algo, cumplirlo. Las personas te van a medir por lo que tú hablas, lo que tú digas y lo que tú prometes tienen mucho peso a la hora de hablar con alguien y comprometerte. Así que piénsalo. Cuando te comprometes a hacer algo, a decir que vas a cumplir una meta, trabaja hasta morir, hasta lograrla. Porque las personas te van a medir y te van a estar evaluando por lo que tú digas. Así que el compromiso es algo exageradamente importante a la hora de emprender un negocio. Compromiso. Como consejo, el número dos es la responsabilidad. A la hora de emprender un negocio vas a tener muchas responsabilidades y todo va a caer sobre ti. Eso es importante que te prepares mentalmente a la hora de emprender un negocio y consideres que vas a ser responsable no solo por tu negocio, sino por personas en el mismo, por complacer a los clientes y por tener éxito. La responsabilidad es algo que está sobre ti y deberías saber cómo lidiar con la misma. Como paso, el número tres es la aptitud. Tú debes ser una persona que conozca sobre tu producto o servicio. Brian Tracy recomienda que leas en tu nicho de 30 a 60 minutos diarios para que tengas conocimiento del mismo y puedas ser parte de los líderes en la industria. No solamente hagas algo o das un servicio sin saber del mismo. Tienes que documentarte y seguir al día. Recuerda que la información, de forma veraz, dura como 18 meses hasta que se vuelve obsoleta o vieja. Eso tienes que estar arriba del tema que sea o servicio que tú estés dando para siempre estar al día. Cualquiera que sea el tema de tu negocio, es importante que tengas pasión por el mismo. La pasión es la energía que te va a ayudar a estar despierto esas largas horas de la noche o despertarte bien temprano y poder demostrarle al mundo lo que tienes que ofrecer. Es muy importante que la pasión sea parte de lo que circule por tu sangre. Tienes que respirar pasión y hacer algo que te guste a la hora de emprender un negocio. Asegúrate que sea algo que te guste y sea algo que tengas pasión. Otro consejo muy importante es el retorno sobre la inversión. Deberías ver en el campo que esté servicio o nicho cuál va a ser tu ganancia. No porque sea una industria de 6 billones de dólares significa que tú vas a tomar ese dinero. Tienes que analizar por escrito y ver cuál va a ser el retorno de tu inversión de tiempo y de dinero. Analiza estas cosas antes de empezar un negocio porque te puedes encontrar que la competencia nunca te deje salir a flote. Otro consejo muy importante es la estrategia. Deberías desarrollar estrategias las cuales vas a seguir al pie de la letra para llevar tu negocio a los próximos niveles. Entonces yo te recomiendo que todas las semanas vuelvas a analizar tu estrategia. Buscar formas de lograr llegar a tus metas más rápido. Y esto deberías hacerlo semanalmente. Planificar como los GPS que básicamente ellos se vuelven a... Se relocalizan a la hora que tú te pasas de tu destino. Tienes que hacerlo igual tú. Tienes que cada semana planificarte, analizar la estrategia en lo que quiera que sea que estés haciendo para ver si está correcta o si tienes que modificarla. Otro consejo muy importante es el capital. Y cuando hablo de capital simplemente no me refiero al dinero. Puede ser capital humano, intelectual. Tienes que ver el negocio que quieras hacer. ¿Qué te va a exigir? A lo mejor es un negocio que puedes empezar tú mismo como una sola persona desde la casa. Pero a lo mejor requiere de más personas para que se lleve a cabo. Analiza estas cosas y tenla en consideración a la hora de emprender un negocio. Y como último consejo es la innovación. No puedes quedarte sentado. Tienes que seguir innovando en la industria o negocio que estés. Para que no te pase como le pasó a la compañía, por ejemplo, Kodak. A la compañía Blockbusters que Netflix básicamente lo sacó de la industria. No fue que solamente lo sacó. Es que ellos no siguieron innovando. En los tiempos que estamos viviendo la información y la tecnología van muy rápido. So cualquiera que sea tu negocio o tu nicho. Tienes que seguir innovando para que siempre estés arriba del caballo. Gracias por ver este video de cómo emprender un negocio. Y te pido por favor le des like y te suscribas al canal para poder traer más videos como este. Mi nombre es Raúl Manuel de Éxito por Minuto. Y recuerda, invierte en ti y en tu éxito por minuto. Invierte en ti y en tu éxito por minuto. Si no seas celeste, invierte en ti. No seas celeste, invierte en ti.